Para que tu sepas que nada nos separa Para que tu vuelvas igual que la aurora llegas Para que tu voz encuentre un eco en mi canción Era un acto pero la noche gris quiero rasgar Yo tengo penas porque te quiero Y yo no se vivir sangrando el corazón Yo tengo penas porque te amo Jamás jamás pondré y opina mi canción Para que el perdón florezca como el azar Y nuestra pasión encuentre al fin nuevo en el mar Para que tu sientas igual que siento yo Yo te inventaré palabras de agua en tornasol Yo tengo penas porque te quiero Y yo no se vivir sangrando el corazón Yo tengo penas porque te amo Jamás jamás pondré y opina mi canción Para que el perdón florezca como el azar Y nuestra pasión encuentre al fin fuego en el mar Yo tengo penas porque te quiero Y yo no se vivir sangrando el corazón Yo tengo penas porque te amo Jamás jamás pondré y opina mi canción La ra 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 ra